Pues sí, soy Spyro. Jamás pensé que vería uno. Ya sabes, los dragones gobernaban en este mundo. Y de repente se fueron. ¡Puff! ¿Aquí había dragones? No lo sabías. Dicen que fue hace más de mil años, creo. ¿Y simplemente se fueron? Sí. Y lo más extraño es que cuando se marcharon, la magia también desapareció del mundo. Dicen que antes había magia hasta debajo de las piedras. Parcos voladores, bosques cantores, piedras de los deseos, de todo. Pero cuando los dragones se fueron, todo se perdió. Por eso algunos portales no funcionan. Sí, empiezan a desvanecerse. Uno por uno. Bueno, tengo que volver a casa a revisar los daños. Ven a visitarme cuando quieras. ¡Gracias!